El de la binomial era normal, ahora una distribución binomial es proporcionada a una normal en cierta condición. Si tú tengas una distribución binomial, te queda que por la mitad serán las probabilidades más altas, y alrededor a la vez serán las probabilidades más altas, ¿vale? ¿Vale? Y si tú te fijas, al más o menos, y al más o menos, esto va cogiendo cada vez más pinza de todo. Entonces, si yo tengo una binomial, y un experimento por abelicula, que repite el error, y la probabilidad de explicar C, yo la puedo aproximar por hacer los cálculos con una normal de media n por c, y la distribución cívica raíz de n por c por c. ¿Eso qué está? ¿Pero es un de los que son universidades? No, en aquí, en el universidad. O sea que la media de la normal, cuando la aproxima una binomial es n por c. Y la distribución cívica es la raíz de n por c por c. ¿Pero es un de los que son universidades? Dice que eso solo se puede hacer. Y n por c es mayor o igual que 5. Y n por c es mayor o igual que 5. Si los dos son mayores que 5, se aproxima muy bien. Entonces, ya está, vamos a tener cuenta. ¿Vale? Si tienes la tabla de la norma adelante, no tienes que darle tanta cuenta. Ahora, ahora viene el secreto, de 0,5. Si tú aproximas una binomial de una normal, tú sabes que la probabilidad de una normal, de un valor concreto, pues es una distribución continua de 0. Con esta línea que tiene de ancho, ¿vale? Pero si tú quieres calcular la probabilidad de un cachito, entonces, si la estás aproximando, lo que hace es restar la normal, menos 0,5 y 0,5. Entonces, ya queda un restármulo, que es más o menos igual que el resto de los otros cercanos. ¿Vale? Entonces, ya está calculando una vez. O sea, ¿qué aquí dice? Que cuando la aproximas, si queréis calcular la probabilidad de un valor en concreto, no un intervalo, porque la binomial es discreta y la norma es más continua. Tienes que calcular la probabilidad de que aquí esté entre K menos 0,5. Tienes que calcular la probabilidad de un cachito por la izquierda y un cachito por la derecha. Entonces, recoge una unidad y calcula el área de un contángulo y se cerra cuando vale. Como está normal de la 0, un cachito por la izquierda y un cachito por la derecha. Tienes que calcular la probabilidad de un cachito por la izquierda y un cachito por la izquierda. Tienes que calcular la probabilidad de un cachito por la izquierda y un cachito por la izquierda y un cachito por la izquierda y un cachito por la izquierda. Tienes que calcular la probabilidad de un cachito por la izquierda y un cachito por la izquierda. Tienes que calcular la probabilidad de un cachito por la izquierda y un cachito por la izquierda. Tienes que calcular la probabilidad de un cachito por la izquierda y un cachito por la izquierda. Tienes que calcular la probabilidad de un cachito por la izquierda y un cachito por la izquierda. Tienes que calcular la probabilidad de un cachito por la izquierda y un cachito por la izquierda. para que coja el igual este que es uno más y la probabilidad que tiene que hacer es menor que X es igual a la probabilidad de A más 0,5 menos que X en vez de coger A con un poquito a ver yo no estoy hasta cuando yo no estoy haciendo todo eso va a partir aunque algo es así como lo que es pero hay que echar en cosas muy bien o no sé cómo se lo daría y el profe lo... ¿Me está metiendo a traicionar? No. Si no, porque si no ha traído algo en un curso no puede... No, yo creo que lo han puesto porque está en inseguro si lo está metiendo. No, es que hay que... Pero es que lo está recuperando primero, no está recuperando el segundo. No, es que no tiene la bolsa, con ropa... ...de la distribución del año o no va a dar bien para eso. No, no tiene tiempo, no puede caer. No, no tiene tiempo, porque si no da tiempo, porque el problema está mal no puede caer. Si no da tiempo, pero al no hay que estar un cuarto de hora callando. No, 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 no. Es que es con... Entonces, n por p, raíz de n es un p por q, Si es igual que caer, es digital de menos 0,5 por la izquierda, más 0,5 por la derecha. El bien menor o igual es digital. Si es por la derecha y digital, el bien menor es que es más de 0,5. Es que es igual que la derecha, es que lo puede caer. ¿Qué hace un día? Gracias.